Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy vamos a platicar de algunos Pokémon que ya no resaltan como antes son Pokémon que antes eran buenos y que están decayendo poco a poco y que su uso ya no está siendo tan común como antes lo hacían no necesariamente esto quiere decir que los Pokémon que estamos a punto de ver sean malos simplemente lo que quiere decir es que estos Pokémon cada vez el uso que están teniendo ya no es el mismo y que quizá se estén quedando atrás sin embargo con alguna buena estrategia obviamente se pueden llegar a utilizar algunos de ellos incluso yo quiero llegar a utilizarlos pero a través de la salida de este último DLC hay algunos que poco a poco van bajando en el ladder de los Pokémon más usados o que simplemente no están dando lo que muchos estábamos esperando así que sin más vamos a empezar con esta lista y vamos a añadir aquí al primero de los Pokémon que es nada más y nada menos que Porygon 2 Porygon 2 es un Pokémon que acaba de salir también aquí en el DLC que se utilizaba demasiado si lo recuerdan en la última competencia que se tuvo que era en BGC de Espada y Escudo se utilizaba mucho este Pokémon porque Porygon es un Pokémon que se utiliza demasiado aquí con el Eviolate tiene la habilidad de Download para llegar a subir su ataque o ataque especial y principalmente el buen Porygon obviamente se usa como un Pokémon que puede llegar a tener aquí el Trick Room es un Pokémon que coloca el Trick Room que además puede estar viviendo gracias a las grandes defensas que tiene gracias a la recuperación este Pokémon puede estar aguantando demasiado entonces puede ser muy bueno o era muy bueno pero actualmente ya no se está utilizando tanto actualmente no es un Pokémon que se vea demasiado en los torneos no está resaltando no se está viendo ni siquiera y pues bueno Porygon se está quedando atrás las razones es que hay algunos otros Pokémon que pueden llegar a ser mejores por ejemplo actualmente está Indidí hembra que es un Pokémon bastante común sabemos que el Indidí coloca el campo psíquico lo cual va a evitar ahí movimientos de prioridad cosa que le sirve Indidí además tiene por acá el Follow Me cosa que estaría ayudando a los compañeros y también tiene la opción de colocar el Trick Room entonces evidentemente este Trick Room pues también lo puede estar colocando el Indidí y eso evidentemente le va a servir al equipo bastante si bien no tiene el mismo aguante que Porygon Indidí de todas maneras es un Pokémon que sí puede estar aguantando normalmente hay muchas estrategias lo bueno de Indidí es que le puedes poner varios objetos como alguna valla le puedes poner incluso por ahí alguna semilla para que se aproveche el campo psíquico o incluso le puedes estar colocando o por ahí he visto incluso Jeked Button para que salte, salga del campo y pues después estarlo utilizando pero puedes evitar por ahí los Fake Out y todo eso e Indidí pues es un muy buen Pokémon pero algún otro caso que tenemos por aquí es Hatterin si bien Hatterin es un Pokémon que ya estaba o sea no salió en el DLC lo que sí consiguió en el DLC es el movimiento de Expanding Force eso le sirve demasiado además si nos damos cuenta la velocidad de Hatterin es de 29 y la de Porygon es de 60 Hatterin dentro de Trick Room es muchísimo más lento lo cual haría que ataque primero y Hatterin podría estar golpeando bien además la habilidad de Hatterin es Magic Bounce lo cual no permitiría no permitiría que le hagan por ahí este unas esporas no permitiría que le avienten un taunteo cosas así ¿no? este tipo de cosas simplemente las va a estar rebotando mientras que con Porygon lamentablemente si le pueden lanzar un taunteo si lo pueden llegar a dormir y eso evitaría que se recupere evitaría que se coloque el Trick Room y esto no sucede con Hatterin además Hatterin normalmente se puede estar usando también con Vida Esfera y es una opción para que esté atacando muchísimo más entonces Hatterin tiene por ahí buenas opciones tiene por ejemplo el Dazzling Gleam tiene Expanding Force que obviamente incluso combinado con Indie D es una opción que se está viendo muchísimo más que Porygon es una opción obviamente un tanto más ofensiva pero que también pues está siendo muy utilizada incluso por aquí pues también se puede estar colocando el Trick Room con Hatterin mientras alguien más está redireccionando el movimiento o lo que sea se puede ver con algún Pokémon que tenga el Fake Out mientras Indie D coloque el Trick Room y esto le favorece bastante pero si no también está otra opción que es nada más y nada menos que el Fairy Giraffe que es un Pokémon que también se usa mucho con el Trick Room también tenemos esta opción y eso hace que Porygon se esté quedando muy muy atrás normalmente la habilidad que usa Fairy Giraffe es la de Armor Tail lo cual va a impedir los movimientos de prioridad y esto hace también que el mismo Porygon se quede atrás así que Fairy Giraffe es un Pokémon que se está utilizando demasiado para colocar el Trick Room o simplemente para evitarlo también se puede aprender el Impression también tiene movimientos ataques como el Psíquico que es una muy buena opción y como dije su habilidad va a cubrir a todo tu equipo y es una habilidad muchísimo mejor que la de Porygon entonces la de Porygon pues evidentemente va a depender por ahí si te puede subir tu ataque especial para que golpees con el Tree Attack o lo que sea con el Ice Beam que también se llega a ver sin embargo pues para tener más seguridad necesitas que ese Download si te suba el ataque especial pero con Fairy Giraffe lo vas a tener también siempre seguro no te pueden hacer por ejemplo los Tornados no te pueden hacer Taunteo movimientos de prioridad no van a servir no te pueden hacer Fake Out ni a ti ni a tu compañero entonces Fairy Giraffe está reemplazando muy bien a Porygon y eso es por eso que Porygon se está quedando muy muy atrás ahora otro Pokémon que está perdiendo también la popularidad es el Iron Hands este amiguito de las manitas está perdiendo popularidad no quiere decir que sea un Pokémon malo evidentemente sigue siendo un Pokémon bueno al cual se le puede dar utilidad sin embargo está perdiendo la popularidad pues al verse cada vez menos entonces hay principalmente dos razones por las que Iron Hands se está quedando atrás una de ellas obviamente también pues es el gran el gran Incineroar el Incineroar que viene a reemplazar a este Iron Hands ambos obviamente tienen la opción de Fake Out sin embargo Incineroar pues sabemos que evidentemente tiene la habilidad de intimidación entonces si tienes que comparar entre Iron Hands e Incineroar la gran mayoría están optando por llevar a un Incineroar porque no solamente tienes acceso al Fake Out lo cual obviamente es muy bueno sino que también además el Incineroar tiene el acceso a Parting Shot tiene el acceso a... aquí está Parting Shot tiene el acceso a Knock Off tiene el acceso también pues a otros movimientos que le pueden llegar a servir Flare Blitz o algunos otros movimientos que claro está que pueden llegar a hacer daño incluso una opción de Helping Hand le puede ayudar pero Incineroar simplemente pues está dejando atrás al Iron Hands además la habilidad de Iron Hands no siempre, no siempre se activa si bien Iron Hands se usa generalmente con chaleco asalto Incineroar se usa generalmente con algún tipo de valla o con las gafas para que no lo duerman pero bueno pues por esa parte también además creo que también se aprende el taunteo el Incineroar así que simplemente también si te enfrentas contra algún Amungus o algo así puedes también evitar que se coloquen las esporas puedes evitar también que se hagan pues algún Trick Room o cosas similares entonces simplemente Incineroar está dejando muy pero muy atrás también y además los Pokémon rivales que tienen la habilidad de Prankster o Bromista pues obviamente no le hacen efecto al Incineroar así que hay muchas ventajas en usar a Incineroar sobre el Iron Hands pero también otra opción que se está utilizando ahora pues un poco más en lugar de Iron Hands es justamente el Raging Bolt Raging Bolt es un Pokémon que acaba de salir también generalmente se puede usar también con chaleco asalto se puede usar con Vidasfera pero Raging Bolt es un Pokémon que si bien no tiene el objeto o el movimiento de Fake Out lo que sí tiene también pues es un movimiento de prioridad que es el Hunter Club además es un atacante especial lo cual quiere decir que no se ve afectado por las intimidaciones de los Pokémon rivales mientras que Iron Hands es un atacante físico y las intimidaciones que tanto se ven obviamente a este Pokémon sí le terminan afectando si bien es un Pokémon que no es el mismo estilo de juego este es un Pokémon un tanto más agresivo sí es un Pokémon que puede aguantar bien si le damos el chaleco asalto además tenemos por ahí las opciones claro está en caso claro que no te lo lleves chaleco asalto también lo podemos usar con Calmine para llegar a bustearnos podemos llegar a hacer algunos otros movimientos como Thunderbolt o Draco Meteor haciendo mucho mucho daño y simplemente Raging Bolt también tiene unas muy buenas resistencias que no siempre cuenta Iron Hands entonces eso también le permite al Raging Bolt pues llegar a hacer algo de daño pues simplemente suplantarlo por los tipos porque ambos son obviamente tipo eléctricos y Raging Bolt ahorita está ganando mucha mucha popularidad y si ya metiste a un tipo eléctrico pues no es tan común que metas a Raging Bolt y que metas además un Iron Hands que también pues estaría haciendo de tipo eléctrico así que Raging Bolt simplemente está desplazando al Iron Hands y por eso este amiguito se está quedando atrás ahora como tercer Pokémon que también poco a poco se va quedando atrás es Thunderbolt Thunderbolt se utilizaba mucho también en Espada y Escudo es un Pokémon que se llegó a utilizar demasiado sin embargo ahorita no está dando el ancho que muchos también pensaban que iba a hacer si bien el Thunderbolt sí tiene incluso aquí su habilidad de Prankster y eso evidentemente es bueno pues es un Pokémon que no siempre se le saca por ahí el provecho porque Thunderbolt necesitas si quieres llegar a tener por ahí pues el control de la velocidad puedes hacer sí un Thunder Wave para llegar a paralizar puedes aventarte también un Scary Face lo cual obviamente también puede llegar a servir sin embargo si nos damos cuenta el Thunder Wave tiene una probabilidad de 90% y no va a funcionar como ya lo sabemos en Pokémon de tipo siniestro eléctricos y de tipo tierra entonces ahí no tendrías tanto control de velocidad y el Scary Face si bien tiene el 100% de precisión de bajar la velocidad lo malo es que pues esto simplemente se puede llegar a resetear en el caso de cambiar el Pokémon y un Pokémon que está dejando justamente atrás a Thundurus es su hermanito Tornadus Tornadus pues también tiene la habilidad de Prankster y qué mejor en lugar de bajarle la velocidad y depender del rival de si lo cambia si no lo cambia si tiene algún Pokémon de tipo eléctrico para evitar que se paralice un Pokémon de tipo tierra, etc. pues qué mejor que simplemente hacer el Tailwind el Tailwind es un movimiento muchísimo mejor que cualquiera de estas opciones no digo que sean malas pero es muchísimo más viable porque tú al menos aseguras que mientras metas el Tailwind los siguientes 5 turnos tú tendrás garantizada la velocidad entonces aquí vemos que por ejemplo el Scary Face va a estar bajando la velocidad en 2 pero el Tailwind va a estar subiendo tu velocidad en 2 así que esto evidentemente es algo que también pues le puede llegar a servir además de que el movimiento característico de Tornadus que es el Tailwind Storm también pues en teoría es muchísimo mejor que como se llama Wild Bolt Storm entonces si bien este tiene el 20% de paralizar al rival lo cual es algo pues también bastante bueno en general el Tailwind Storm pues tiene un 30% incluso un poquito más de bajar la velocidad entonces ahí tienes un poco mejor de el control de velocidad con este Tornadus y simplemente pues el Tornadus no del ancho no se está utilizando demasiado el Eerie Impulse que también era un movimiento que usaba el buen Tornadus ya no es un movimiento que sea demasiado necesario actualmente y pues por eso mismo el mismo Tornadus está quedando muchísimo mejor además también tiene acceso al Taunteo y eso obviamente también pues le termina ayudando así que Tornadus está reemplazando a su hermanito el Thondadus ahora un Pokémon más que está siendo poco a poco desechado es el buen Landorus Landorus Perian este Pokémon que comúnmente obviamente se utiliza demasiado para llegar a intimidar en objetos es muy común darle un Choice Scarf ponerle por aquí el U-Turn por ejemplo este set puede llegar a servir mucho sin embargo pues actualmente ya no se está viendo tanto es una muy buena opción en donde simplemente entras metes U-Turn pues sales vuelves a meter a Landorus vuelves a intimidar y obviamente esto es algo muy muy bueno sin embargo actualmente poco a poco este mismo Landorus Perian ya no está siendo tan utilizado porque hay dos Pokémon que justamente lo están reemplazando uno de ellos es su mismo su misma forma Landorus o sea esta misma bueno la otra forma el mismo Pokémon Landorus pero con su otra forma está siendo actualmente muchísimo más utilizado las razones también son que aquí con este Pokémon generalmente pues se le lleva con con Life Orb se le activa su habilidad Sheer Force lo cual hacen un combo demasiado bueno este tipo de Landorus es un atacante especial lo cual quiere decir que no le van a terminar afectando las intimidaciones como a su contraparte y por lo general pues este tipo de Landorus incluso tiene una teracristalización de tipo veneno lo cual claro está pues que le puede llegar a servir porque aprende también el movimiento de Slush Bomb o Slush Wave generalmente se le da más el Slush Bomb lo cual es muy bueno también se le puede llegar a dar el Earth Power hay algunas opciones en las que también incluso se les da un sustituto una protección o algún otro ataque con daño tiene un poquito más de velocidad este Landorus tiene 101 mientras que el otro Landorus Therian tiene 91 entonces es un poquito más rápido no siempre necesitas depender ahí del Choice Scarf y encerrarte en un solo movimiento entonces este tipo de Landorus la verdad es que se está utilizando por ahí un poco un poco más pero no solo eso sino que también y ya lo dijimos ahorita pues el mismo Incineroar es un Pokémon que claro está que puede llegar a intimidar es algo bastante bueno porque si bien Landorus entra, intimida se avienta U-Turn y demás algo que tiene también el Incineroar es el Parting Shot el Parting Shot básicamente también hace un cambio lo puedes sacar pero ya lo intimidaste y además vas a estar bajando el ataque y ataque especial de tu rival cosa que es bastante buena es cierto es cierto que no tiene la misma velocidad que el Landorus sin embargo pues tenemos aquí el Parting Shot además del Fake Out y algunos otros movimientos que ya los comentamos y evidentemente eso hace que poco a poco el mismo Landorus ya no sea la opción número uno para llegar a intimidar y para llegarse a utilizar por lo que el mismo Incineroar está siendo muchísimo más popular además también con Landorus hay algunos otros Pokémon que pues simplemente le pueden hacer ahí un counter tenemos al Ogre Pond de Agua que se está viendo demasiado el Ogre Pond de Agua sabemos que un Ivy Codule puede hacerle muchísimo daño al mismo Landorus tenemos también a Chienpao que se está viendo que obviamente también puede llegar a ser muchísimo súper eficaz por 4 necesitas teracristalizar a tu Landorus para que no le hagan tanto daño sin embargo lo más común en este tipo de Landorus es una teracristalización de tipo volador con el movimiento Tera Blast pero aún así Chienpao pues le puede hacer un muy buen daño súper eficaz y además tenemos por aquí que ahora también se está viendo mucho el Walking Wake Walking Wake que es un Pokémon también de tipo Agua que pues bueno es un atacante especial tiene muy buena velocidad con 109 muy buen ataque especial y simplemente pues le hace un muy buen counter también aquí a Landorus con sus movimientos característicos el mismo Walking Wake que generalmente se usa también con Vida Esfera en un equipo de Sol etcétera pues puede llegar a hacer mucho mucho daño aquí a Landorus y por eso poco a poco entre las dos los dos reemplazos y estos counters que se tienen para Landorus pues el mismo Landorus está bajando cada vez un poquito más y por último otro Pokémon que se está viendo cada vez menos es el buen Armorush sabíamos que existe la combinación de Armorush con Indie que puede ser bastante bueno incluso Armorush aquí tiene dos variantes que puede ser una con Weak Armor en donde lo golpean y a este se le sube la velocidad lo cual va a ser algo bastante bueno pero también tenemos la opción claro está de Trick Room porque es un Pokémon que no necesariamente es muy muy rápido entonces Armorush también lo podríamos estar viendo justo en el Trick Room lo cual le puede servir ¿cuál es el problema actual de Armorush? simplemente pues que tiene algunas variantes que están siendo más utilizadas que este Pokémon y también tiene un Pokémon que entró para hacerle counter prácticamente al 100% ¿por qué? porque Weak Armor como ya lo dijimos cuando recibes un golpe vas a estar subiendo tus estadísticas ¿cómo se usa comúnmente este tipo de Pokémon? por lo general se usa el Store Power para que te sube la velocidad se usa con seguro debilidad con Weakness Policy esto hace que el Store Power vaya a golpear muy muy duro lo cual es obviamente algo bastante bueno además del Store Power por aquí pues podríamos estar viendo pues el Heat Wave para llegar a golpear podríamos estar viendo cuando va acompañado de Indie D pues un Expanding Force etcétera ¿no? ¿qué tenemos en común aquí? pues simplemente ¿quién lo bloquea? un Incineroar un Incineroar ya no le puedes hacer Expanding Force ya no le puedes hacer un Store Power y ya un Heat Wave no le va a hacer algo nada de daño prácticamente es cierto que tiene acceso al Aurasphere sin embargo el Incineroar lo puede llegar a aguantar bastante bien y no es un movimiento que sea demasiado común pero ¿qué pasa con la otra opción en donde en lugar de darle velocidad simplemente quieres un equipo de Trick Room también tienes otras opciones que puedes llegar a utilizar como el buen Hatterin que ya vimos ahorita Hatterin que simplemente dentro de Trick Room es muchísimo mejor que que Armorush ahora que consiguió el Expanding Force es un Pokémon que obviamente pues puede llegar a ser muy bueno su habilidad claro está es buenísima de Magic Bones que ya platicamos pero además de esto también tenemos al buen Iron Crown Iron Crown que este no es más bien pues para una opción de Trick Room sino que es una opción para que sea un poco más de velocidad Iron Crown claro está pues con un movimiento pues de también de Expanding Force aquí lo tenemos también puede llegar a hacer mucho mucho daño Iron Crown se está viendo mucho acompañado con IndieD así que simplemente Iron Crown está reemplazando ahora también al Armor Rush cosa que es bastante buena y además también el Iron Crown tiene un movimiento característico que es el de tipo acero este movimiento se me olvidó el Tachyon Cutter aquí lo tenemos que este movimiento pues golpea dos veces y además pues no puede llegar a fallar es un movimiento también que está siendo muy popular que está siendo muy bueno Iron Crown incluso se está utilizando pues para subir ahí su ataque especial lo que sea gracias a su habilidad entonces esto evidentemente pues también es algo que le va a servir mucho Iron Crown y Hathrin están simplemente dejando atrás a Armor Rush además que Armor Rush ya no puede hacer lo mismo desde que en el DLC salió el Incinero pero me gustaría que en la parte de abajo también pusieras otros Pokémon que ya no se están viendo demasiado comenta aquí en el video para que yo pueda llegar a leerte y como dije no quiere decir que estos Pokémon sean malos simplemente que poco a poco se están quedando atrás porque hay algunas otras opciones que se están usando más de todas maneras me gustaría usar alguno de estos Pokémon probablemente lo vayamos a estar viendo en alguno de los videos futuros yo espero que este video te haya agradado recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte y te espero en el siguiente video hasta luego